y bueno que os voy a decir ahora que cristiano ronaldo está a punto a puntito de fichar por el al nasser bueno pues dejadme que os diga que alaba ayer tuvo un detallazo precioso con él dando unas declaraciones o diciendo algo sobre cristiano que a mí personalmente me conmovió tony cross también vale y os lo voy a traer porque ahora es que merece mucho la pena cristiano lo que ha hecho en los últimos 15 años yo personalmente se lo agradezco muchísimo soy muy estoy muy agradecido por ello nos ha ayudado o ha ayudado a toda una generación estar en forma es muy triste y vergonzoso que tengas que leer determinadas cosas sobre él efectivamente yo estoy completamente de acuerdo con el cristiano ronaldo fue el jugador que puso a toda una nueva generación de futbolistas en forma la hiper obsesión de cristiano ronaldo con el físico llegó a tales límites que hoy el hecho de que determinados futbolistas como david alaba como por ejemplo luca modric como benzema como a yo que sé tantos otros en bejalan en vape que tienen es hiper obsesión con el físico que se han dado cuenta de lo importante que es mantener el físico creo que todos vienen influenciados de la mano cristiano ronaldo el marcó un antes y un después en un aspecto el de la nutrición que prácticamente nadie tenía en cuenta me entendéis entonces a partir de ello personalmente creo que se le debe eso y que siempre se le reconocerá por eso mismo así que de verdad que ojalá ojalá algún día la gente se dé cuenta de lo que ha ocurrido estos últimos meses con cristiano ronaldo no últimos años de carrera que cojones últimos años de carrera un tío que ha marcado más de 20 goles en cada uno de los equipos últimos en los que ha estado con más de 35 años o sea me come las pelotas lo que dice la peña en ese sentido porque es absolutamente vergonzoso pero bueno en cualquier caso yo estoy aquí con david alaba de que se le debe mucho este jugador y desde luego se le reconoce mucho menos de lo que ha influido en el fútbol actual así que bueno pues en ese sentido nada seguiremos adelante con el entierro el jugador se va a marchar le agradecemos lógicamente a david alaba estas palabras sobre nuestro mejor jugador de la historia y bueno pues nada seguir adelante y nada más